Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Danos, danos la paz